¿Cuál es el cuento que hoy me aparece? Si me preguntas a mí cuál es el cuento que hoy me aparece, yo te contaría este cuento. Había una vez un hombre que se llamaba Latif. Latif era un mendigo. Vivía en la plaza del pueblo, dormía en los saguanes, y lo único que hacía era intercambiar su sentido común por una moneda. Alguien se sentaba frente a él, le hacía una pregunta, y él le daba una respuesta sensata, inteligente, y si el que preguntaba estaba conforme, le daba una moneda. Y con esa moneda él compraba la comida o la bebida que necesitaba para ese día y ahí vivía. Un día pasó el rey por la plaza del pueblo y lo vio a Latif tirado en un saguan. Le preguntó a uno de sus asesores quién era ese y le dijo, bueno, ese es uno de los hombres más sabios de tu reino. ¿Y qué hace acá? Dice, vive acá. ¿Y por qué vive acá? No sé, bueno, vive acá y cambia su sabiduría por monedas. El rey se sorprendió y casi como un juego se hincó frente a él y le dijo, amigo, tengo una pregunta para ti. ¿Me das una respuesta por una moneda? Dice, bueno, si te satisface. Y le hizo una pregunta al rey muy complicada que sus asesores no habían podido contestar. Y Latif le dio una respuesta tan sensata y tan clara que el rey dijo, qué increíble, ¿no? Le dio una moneda y cuando se iba a ir volvió. Ahora se arrodilló delante de él. Y le dijo, mira, ¿sabes quién soy? Le dijo, sí, majestad. Mira, yo no tengo ni la inteligencia de mi padre ni la intuición de mi madre, pero necesito tu ayuda. Este pueblo que es el tuyo necesita de un rey sabio y justo y yo no sé hacerlo. Ven conmigo al palacio. Sé mi compañero y mi asesor para gobernar mejor. Para no hacer largo a esta historia, Latif se resistió. Él vivía donde vivía porque quería vivir ahí. Pero finalmente aceptó y se mudó al palacio con el rey. Y cada día el rey le hacía una consulta y a veces dos. Y cada vez consultaba más cosas. Y cada vez no tomaba ninguna decisión sin consultar a Latif, al que llamaba a su amigo y su hermano. Los otros asesores se pusieron tan celosos de esto que empezaron a ver cómo hacían para librarse de este intruso que acaparaba toda la atención del rey. Un día fueron con un chisme. Fueron a decirle que Latif estaba conspirando para derrocarlo. El rey no podía creer, era su amigo. Le dijo, sí, está reunido con no se sabe quién en el ala norte del palacio. El rey era un hombre de acción. Así que fue hasta donde le dijeron que estaba Latif, golpeó la puerta. Latif abrió. ¿Estás conspirando contra mí? Le dijo, ¿cómo se te ocurre? Déjame entrar. Y entró. Adentro de la habitación había un gancho en el techo con una túnica raída, un plato de madera y una vara de caminante tirada en un costado. Dice, pero acá no hay nadie. Dice, no, claro que no. ¿Y a qué vienes acá? A reunirme con estas cosas, vengo cada día. No entiendo. Y entonces Latif le dijo, las sábanas en las que duermo son tan suaves, el colchón es tan mullido, la comida que me da tu gente todos los días es tan sabrosa y el dinero que me das por el honor de ayudarte es tanto que tengo para repartir entre toda la gente a la que quiero y de mi pueblo. Y me siento tan halagado por esto. Pero cuando vine hace seis meses, lo único que yo tenía era esta túnica, este plato y este bastón. Vengo aquí cada día porque tengo mucho miedo de olvidarme de dónde vine. Yo nací en Floresta, en un barrio en los suburbios de Buenos Aires, en una casa que estaba a 50 metros del basurero municipal, donde se quemaba la basura de toda la ciudad, en un barrio que olía a basura y a humo. Es tan halagador estar aquí contigo, es tan halagador lo que me pasa, que supongo que por eso se me ajusta a este cuento, porque tengo mucho miedo de olvidarme de dónde salí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.